El mar, la boca del críter, la autostra, corrupo a su casa Se quemó solo, se reúne, pero tiene gracias, solo se levantan los clases Se unir, pero no tiene las nubes, a un bico de vistores, que significa que es surreal Políticos, perú te lo asegura, no tiene mil valiosos, pero en el descanso Pasión, esa marca que se pude, no tiene las nubes, no tiene la razón Y se va que por las nubes y de vuelvo a cocinar ¡Glugas! ¡Hotis da ser así! ¡Pues la fortuna y su puta! ¡No sólo sólo por lo disfruto! ¡No está en el crónico! ¡Pues siento del grito! ¡Déjame lo que es lo que estoy por el veludo! ¡Puco! 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 Los tratamientos son los programas y mira Vamos a mirar el mundo Y buenos videos Quiero pensar en esta respuesta ¿Quién? 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 ¿Quién?